religiosa por aquí o un versículo bíblico por allá, o sea, facilito, pero el ser católico implica ya profundidad porque la fe cristiana no es un supermercado al cual tú puedes ir y escoger el artículo que te gusta y desechar el que no te gusta, aquí tú lo quieres, aquí tú lo adquieres o lo rechazas, todo, tú me entiendes, todo entonces en cuanto a Cristo se refiere es mucho más y nos vamos a dar cuenta con este tema el tema es ven y sígueme, miren el tema, ven y sígueme, ven como somos católicos ya tenemos un problema sí, porque ahora estamos diciendo y por qué no le digo por ejemplo al joven rico ven, era suficiente por qué no le dijo sígueme, está implícito, si le dice sígueme tiene que ir, por qué repite ven y sígueme ah, esa es la gran lección señoras y señores y la vamos a aprender enseguidita ven implica acercamiento, intimar con Dios, implica también aprender porque tú te acercas, tú intimas y tú aprendes porque te relacionas con Él luego es seguirlo, es la parte práctica, es la parte que a algunos les resulta también más difícil es poner en práctica el Evangelio, tú me entiendes, lo que te estoy diciendo es que a los católicos no nos basta con reducir la cuestión como lo hacen otros, otros te dicen por ejemplo lo importante es tener una relación personal con Cristo, lo han escuchado, facilito ¿por qué? porque implica relación con la cabeza y no con el cuerpo nosotros podríamos decir, sí está bien, es importante una relación con Cristo pero soy católico, no lo puedo despachar así, tú me tienes que explicar dos cosas primero, defíneme a tu Cristo ¿le servimos a un mismo Cristo? ¿estás seguro? no la gente le sirve a ideas que ellos tienen acerca de un Cristo del cual le han hablado pero unos son los Cristos que otros se fijan y otro es el Cristo del Evangelio cuando otros dicen solo Cristo o lo importante o todo se reduce a una relación personal con Cristo ellos implican lo siguiente, Cristo sí, Iglesia no ¿ven? es un Cristo equivocado porque el Cristo del Evangelio no es un descabezado no es un jinete sin cabeza, el Cristo del Evangelio es cabeza de algo que es su cuerpo y ese cuerpo es la Iglesia y Cristo trabaja, opera en este planeta Tierra a través de su cuerpo que es la Iglesia dispensando siete medios de gracia a través de los cuales nosotros nos santificamos y nos parecemos a Él por eso no podemos decir Cristo sí, sacramentos no debemos decir Cristo sí, iglesia también, Cristo sí, sacramentos también o sea, hermanos, no nos podemos relacionar con la persona de Cristo y rechazar lo que Él ha revelado no basta con decir yo creo y es suficiente no, ven, acércate, relacionate, aprende y practica, sígueme y paga el precio defineme a tu Cristo digo porque yo no sé ustedes pero si el Cristo al cual yo quiero servir que es el Cristo verdadero, que es el Cristo del Evangelio se inventó porque Él quiso porque Él es el Jefe, porque Él me manda porque Él es mi Señor Él se inventó porque Él quiso diseñó un sacramento hermoso que es un precepto de amor a través del cual yo ingiero su cuerpo, sangre, alma y divinidad para cristificarme y santificarme y ser como Él yo no sé ustedes pero yo a la Santa Misa la quiero si Cristo el Señor salmó en el capítulo 19 al pie de la cruz en la persona del discípulo amado me ha delegado al cuidado de su Madre Santísima para que yo le tenga cariño y ella vele por mí yo no sé ustedes pero yo a esa mujer la quiero es el Cristo del Evangelio ahora déjenme decirle y lo acepto o sea hay versiones de Cristo que son humanamente hablando humanamente hablando mejores que la nuestra si nosotros queremos un Evangelio a nuestra manera a nuestro estilo a nuestra conveniencia y de ahí entonces se han fijado diferentes Cristos les hablo de algunos tenemos por ejemplo el Cristo gerente de banco ese está de moda el Cristo gerente de banco es cuando tú le mandas 100 al tipo de la televisión y como es el 100 por 1 del cielo te van a caer 10.000 ese es el Cristo gerente de banco tenemos al Cristo este está de moda también el Cristo Harry Potter que es el Cristo varita mágica tú di las palabras mágicas y ya eso se da o sea es esoterismo o sea tú tú lanzas una idea al universo y ese universo es el gran Cristo cósmico que hace que se materialice esa idea y tú me formes en el mundo natural tú di las palabras mágicas y eso es automático Dios está obligado tú declaras con tu boca tenemos también al Cristo milagrero eso lo sigue mucha gente quieren ver muchos milagros y prodigios y eso le quita el sueño a muchos católicos que se preguntan porque aquí no ocurren esos milagros que ocurren allá después yo le enseño cómo se hacen esos trucos pero ahora no es el momento tenemos a un Cristo que ese sí es el maestro esotérico es el Cristo es el Cristo del hay un hay un astrólogo que es mexicano casualmente que se pasa dando el horóscopo por la televisión que él dice reciban de mí mucha paz pero sobre todo mucho pero mucho pero mucho no el mexicano el huertemercado es mexicano pero ustedes están mal no, no el huertemercado no es mexicano y Ricky Martin también entonces en Puerto Rico por lo visto estamos todos mal de Puerto Rico es el hombre ¿cómo se llama el muchachito que canta muy bonito? Luis Miguel él es de Puerto Rico le llaman el sol de Puerto Rico nos vemos allá afuera en el receso ¿está bien? pues ese ese mexicano que ustedes dicen el 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 astrólogo que ustedes dicen que no es mexicano pues él tiene una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de un lado y tiene a un crucificado a un crucifico a un Señor a un Cristo al otro lado Cristo maestro esotérico hay diferentes versiones de Cristo ¿cuál de ellas tú quieres? ¿tú quieres alguna de las versiones o tú quieres al Cristo verdadero? al Cristo al Cristo al Cristo por el cual miles de personas miles y miles de personas han derramado su sangre para dar testimonio de él el Cristo de la primera iglesia el Cristo de los sacramentos el Cristo de la cruz ¿cómo comienza el evangelio? ese evangelio en ese evangelio que tú dices creer con la profecía de Simeón a la Virgen en Lucas le dice a la Virgen este niño ha sido puesto como piedra de tropiezo para muchos y le advierte una espada va a atravesar tu corazón por eso San Pablo advierte a los tesalonicenses escuchen bien una iglesia que era martiriada vilipendiada masajarada a esa iglesia el obispo San Pablo no le pasa la manita no te preocupes eso no es nada declara con tu boca no te preocupes tranquilo por ahí vienen los millones el carro no la casa Jesucristo le dice a ellos sepan ustedes que el evangelio es cosa viril luego el señor toma la palabra y dice quien quiera ser mi discípulo niegue sea sí mismo tome su cruz cada día y sígame quien pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí yo no he venido a caer paz a la tierra sino espada y habla de las condiciones por las cuales iban a formar las divisiones entre nosotros los hombres por causa de él el que no recoge conmigo desparrama el que no está conmigo está en mi contra el Cristo verdadero luego me tienes que explicar digo ya saben que implica ven y sígueme tú tienes que venir estamos solamente comenzando tú tienes que venir conocerlo relacionarte aprender y luego tú lo sigues tú lo practicas tú lo haces a esta dinámica ya ustedes verán que la vamos a definir ya mismo como espiritualidad solamente se lo estoy anticipando para que sepan que les estoy hablando de una espiritualidad de verdad y no una espiritualidad de esa de de caricatura que hay allá afuera les estoy hablando del evangelio de Jesucristo luego ustedes me tienen que explicar o ellos allá afuera me tienen que explicar que es eso de una relación personal ¿por qué me temo que hay gente que define o limita una relación personal solamente ¡ah! ¡uh! ¡uh! es eso solo es eso una relación personal ahí se limita todo nosotros los que llevamos ya tiempo de casados le pregunto le voy a preguntar francamente porque aquí aquí somos adultos y los niños también ya saben saben más de lo que sabíamos nosotros el matrimonio ¿se limita solamente a la intimidad sexual? ¡no! es mucho más que eso les pregunto a las chicas ¿dónde están las chicas? levanten la mano las chicas gracias chicas les pregunto a las chicas ¿se conforman ustedes con tener a su lado a un hombre que lo único que lo único que quiera que ustedes sea sentir bonito? ¡no! ser servido ser complacido ¿qué quieren ustedes? un hombre de verdad un hombre que esté con ustedes de forma incondicional un hombre que esté con ustedes en las buenas y en las malas en salud en enfermedad en riqueza y en pobreza hasta que la muerte los separe eso es un hombre de verdad ahora pregunto ¿cuál creen ustedes es la opinión del señor al saber de ellos al saber al saber él que hay cristianos que lo único que quieren de él es ¿tú te imaginas que yo llegue mañana a mi casa y le diga a mi esposa sobre todo esa mujer con el carácter que tiene ¿sabes qué mi amor? no voy a pagar la hipoteca este mes porque lo importante es que tú y yo tenemos una relación personal ¿sabes qué? no te voy a ayudar con los niños porque lo importante es que yo creo en ti eso no se reduce a sentir no se reduce a estar a una satisfacción a un momento donde tú tienes una experiencia religiosa exuberante dramática es mucho más que eso es mucho es mucho más rico es mucho más divertido es mucho mejor de lo que les estoy hablando señoras y señores ahora sí es espiritualidad otro te hablo de otras cositas yo te voy a hablar de espiritualidad ese es el ven y sígueme eso implica espiritualidad la iglesia católica es especialista en espiritualidad por eso es que me perdonan si si se incomoda alguno pero a mí como que me extraña como que no me cae muy bien saber que la gran mayoría de ustedes han leído una vida con propósito del reverendo Warren pero casi nadie ha leído introducción a la vida devota de San Francisco de Sales un clásico de espiritualidad cristiana yo no tengo nada contra el reverendo Warren magnífico que siga vendiendo sus libros pero el reverendo Warren que puede ser un hombre muy bueno y muy decente no me va a explicar a mí como ser santo porque yo soy católico yo necesito la santa misa porque soy católico el que no es católico no sabe que la necesita tiene una capacidad y una conciencia limitada en el sentido de lo que Cristo exige un evangélico se puede salvar en cualquier iglesia por eso ellos pueden ir en la iglesia en la que mejor la traten o ir al culto en el que mejor se sientan el problema lo tienes tú y lo tenemos yo porque tú y yo sabemos y tenemos conciencia de donde está la plenitud de la verdad y de la fe por eso tú y yo solamente tú y yo no estoy hablando de ellos estoy hablando de a ti católico tú y yo católico no los podemos salvar en ninguna otra iglesia que no sea la iglesia católica porque tenemos conciencia es como por ejemplo usted sabe que yo estoy casado con Lisset ¿verdad? Lisset Nazario González digamos que yo voy estoy en una nave navegando y bueno no, naufragamos y yo me doy un golpe en la cabeza y entonces llegué así flotando a la orilla y me volví bruto bruto en el Caribe pero cuando usted es bruto es ser como como bruto es ser ignorante pues yo me volví bruto entonces porque me volví ignorante me dio amnesia yo me olvido de que estoy casado con Lisset Nazario González ahora yo conocí a otra muchacha que afortunadamente grita a la mejor que es mi esposa y me enamoré de ella y entonces yo me casé con la otra muchacha en esa isla les pregunto a ustedes ¿soy culpable yo del pecado de Listerio? no seguro que no porque soy bruto no tengo conciencia ¿tú me entiendes? otros no tienen conciencia por ejemplo del precepto que vamos a continuar el precepto dominicano de la misa allá a ellos no me importa allá a ellos dios con ellos dios que es todo poderoso y ser propiosos buscar los medios y les salvará pero tú y yo tenemos otro nivel de conciencia por eso es que no podemos despachar el ven y sígueme con ven y gózate o solamente ven y sufre es muchísimo más que eso les estoy hablando de espiritualidad ahora mismo les voy a explicar lo más claramente que pueda a ver si puedo explicar en unos cuantos minutos dios mío perdóname yo creo que el padre me confiesa lo que pasa es que el padre es un hombre bien formado tú sabes todo lo que estudia oscura va a ser cura si él supiera si él supiera lo que podría estarse ganando en el otro lado por mucho menos trabajo del que hace aquí mejor no lo decimos para que tengamos misa luego no le pido que me perdone padre porque voy a tratar de explicar aquí en unos cuantos minutos esto de espiritualidad cristiana y usted sabe que esto es son miles de páginas sangre vertida la vida de los santos el misterio de nuestro señor jesucristo y toda esa verdad inefable que escapa a la capacidad humana y yo me voy a atrever a hacer esto frente a su señoría en unos cuantos minutos pero lo tengo que hacer para que ellos tengan una idea de que esto de ven y sígueme no es lo que le están diciendo allá afuera porque entonces imagínense ellos que de por sí nos enfrentan y se nos van a ir estoy hablando con el cura ok entonces noten ustedes es que yo tenía yo tenía que leer es que como quiero avanzar yo quería leer el relato el de San Lucas el relato del joven rico que el joven rico le dice le pregunta al señor que tengo que hacer para que tengo que hacer que tengo que hacer para ser perfecto que tengo que hacer para ser para ser bueno para ser bueno entonces el señor el señor le da una lista de de mandamientos tú sabes los mandamientos no matarás honra a tu padre y a tu madre no darás falso testimonio y dice el muchacho ya todo lo he hecho todo lo he hecho todo lo he hecho entonces Jesucristo le dice te falta una cosa mira esto le citó los mandamientos o sea el joven cumplía podríamos decir que le seguía seguía a Dios pero no lo seguía completo le faltaba el corazón el corazón estaba del joven en otra cosa tú me entiendes una cosa es servirle con el exterior y otra cosa es servirle con todo tu corazón por eso es que el mandamiento no se limita a decir ama al señor tu Dios ¿qué más dice? ama al señor tu Dios con todo tu corazón toda tu alma toda tu mente y todas tus fuerzas con todo una cosa te falta toma todo lo que tiene véndelo dáselo reparto entre los pobres y ven y sígueme y el joven se fue muy triste dice el santo evangelio porque tenía muchas posesiones ¿dónde estaba su corazón? en las posesiones no en los mandamientos que cumplía de forma exterior por eso es que el evangelio es más exigente hermanos tú no tienes que matar a nadie si desprecias a tu hermano en tu corazón eres un homicida yo no tengo que compartir el hecho con otra mujer si la deseo en mi corazón adulteré con ella soy un adúltero por eso el relato del joven rico continúa y los discípulos asombrados le dicen pero ¿y quién se va a salvar entonces? ah yo sé por qué se ríe porque es difícil que alguien no nos caiga bien tú sabes que con con el lamento hemos matado unos cuantos ya pero el señor da la clave cuando dice mira cómo lo resuelve el señor lo que es imposible para los hombres es posible para Dios primera lección Dios lo hace todo ¿qué significa esto? que yo no tengo que hacer nada no, 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 no estoy por favor no piensen ahora que me volví protestante no no lo que estoy diciendo es que la iniciativa viene de Dios y tú colaboras con ella ¿cuál sería qué sería qué sería lo primero que tenemos que hacer nosotros a partir de este fin de semana por ejemplo? bueno hay que rectificar el camino ese rectificar el camino o volver al sendero correcto podría ser una conversión el día de hoy tú podrías tener una conversión a lo mejor estás teniendo una conversión ahora les voy a demostrar qué es conversión en el sentido más dramático de la palabra yo no sé si las cámaras me permiten que yo pueda bajar de aquí yo tengo que quedarme acá arriba todo el tiempo no puedo bajar por amor a Dios lo que pasa es que si pongo el micrófono frente a la a la a la bocina hay problema ¿verdad que sí? no hermano son 50 años la escalera es muy fácil ok les voy a explicar qué es esto de la conversión es la metanoía de la que habla el el Nuevo Testamento mira digamos por ejemplo que yo voy haciendo con mi vida lo que me da la gana y yo voy caminando hacia allá haciendo con mi vida lo que me da la gana y mientras yo voy hacia allá me voy alejando de la fuente digamos que aquí arriba está el reino de Dios nuestro Señor su Santísima Madre los Ángeles aquí está la gloria ¿estamos claros? la gloria yo me hundo en el pecado que es el problema de pecar que tú pecas y pecas más y mientras más pecas más te hundes en el pecado entonces digamos que yo hago con mi vida lo que me da la gana y yo voy a hacer y yo me voy a hundir en el pecado y mientras yo sigo caminando y haciendo con mi vida lo que me da la gana me voy acercando al infierno digamos que el infierno está en la parte de atrás perdonen los hermanos que están allá ya algunos se están abanecando es para ya tranquilos muchachos no se vayan es para demostrar entonces yo voy para el infierno pero ¿qué pasa? yo vine yo vine hoy a esta actividad y me voy a convertir me voy a convertir a la una ¿estás listos para verme convertirme? me voy a convertir a las dos ¿estás listos? y me voy a convertir a las tres ¡ja! miren me convertí ¿sí? eso es implica un cambio en dirección opuesta ahora fíjense ¿qué tengo atrás? esa era mi vida pasada ¿ven? y arreglan miren que tengo aquí la gloria ¿pero qué pasa? no me puedo quedar aquí por eso es que nosotros los católicos decimos no basta solo con creer otros los de allá afuera están bien cuando te dicen conviértete si te tienes que convertir obviamente tú das el giro metanoia pero tú tienes que avanzar o sea no basta solo con creer ¿qué dice Santiago? en el Nuevo Testamento segundo capítulo a partir del versículo 3 Santiago utiliza unas ironías hermosísimas dice expresamente literalmente dice que no somos justificados solamente por la fe dice muéstrame tu fe sin obra que yo por mis obras te demuestro mi fe ¿qué más dice? la fe sin obras está muerta ¿tú sabes qué más dice? los demonios también creen y tiemblan los demonios tienen fe ¿sabían que está de eso? ¿sí? entonces no basta con creer por eso nosotros hablamos de una maduración hablamos de unas obras ¿qué dice Mateo 7.21? no todo el que dice señor, señor heredará el reino de los cielos sino aquel que hace hace, hace la voluntad de mi padre en Apocalipsis dice claramente que seremos juzgados según nuestras obras o sea tú tienes que hacer algo tú tienes que colaborar tú tienes que avanzar tú tienes que esforzarte tú tienes que colaborar con la gracia el señor no puede forzarte porque estaría yendo en contra de tu diseño original sabes tú entre otras cosas en que cosiste la imagen y semejanza de Dios en que tú eres libre puedes decidir tú puedes decidir si te vas con los hermanos allá atrás y a Dios le duele sería triste qué pena que te perdamos pero tú lo decidiste somos libres podemos colaborar con la gracia ahora yo tengo que madurar yo tengo que avanzar yo tengo que crecer y a este proceso de avanzar y crecer ya estamos por el seguimiento a este proceso le llamamos santificación ah como les quedó aquí la cosa se puso buena si porque volvemos al principio Dios no quiere que tú seas bueno bueno es cualquiera Dios quiere que tú seas santo entonces San Pablo lo dice expresamente creo que a los tesalonicenses también en el segundo capítulo le dice en la primera le dice le dice es esta la voluntad de Dios para ustedes que se hagan santos y renuncien y habla de unos pecados sexuales también ok tenemos que ser santos por eso hay una llamada universal a la santidad hay que progresar hay que avanzar no podemos estar todo el tiempo como niños pequeños chupándonos el dedito tomando lechita con biberón no son los católicos que se van a ir sí porque el cura nunca tuvo tiempo para mí el diácono nunca se presentó en el funeral de la abuela aquí nadie reconoce mi talento las bancas son duras y no arreglan el clima siempre hace una calor bancas duras en la otra iglesia hay asientos individuales y están a cinco pulgadas la una de la otra para que el cuerpo del otro no me genere calor allá en la iglesia de los hermanos del otro lado los asientos son individuales tienen posamanos son mulliditos y reclinables y en esta iglesia me tratan mal porque en esta iglesia yo llego y nadie me conoce y nadie me reconoce y no hay gente suficiente para velar el parking allá en la otra iglesia tenían un comité de bienvenida y cuando yo llego ellos me abrazan y cuando ellos me abrazan yo el coro de mi parroquia está desafinado no, tú tienes tú tienes que superar la cosa esa o sea a mí hay algunos hay algunos señores que muy preocupados por ustedes porque son buenos pastores son buenos sacerdotes son buenos obispos a veces preguntan ¿qué podemos hacer para que no se nos vayan esta gente? entonces ellos dicen porque como estos curas son tan buenos ellos dicen es que tenemos que ser mejores pastores tenemos que tratar mejor a la gente pero ¿saben qué? esa no es la solución mi querido señor cura no es la solución porque siempre va a haber un pastor allá afuera que los va a tratar mejor que usted siempre siempre digo les pregunto ¿yo me puedo ir con otra mujer que me trate mejor que mi esposa? no respondieron solo las mujeres ¿se dieron cuenta? los hombres yo de aquí lo veo todo los hombres están pensando y dicen bueno quién sabe depende depende hay que ver porque hay cada caso ¿no? ¿pero qué dicen las chicas? ¿yo me puedo ir con otra mujer que me trate mejor que mi esposa? no ¿no?